Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños De amor la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida El amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Conoce bien cada guerra Conoce bien cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra y de la vida De la vida Y del amor también Tú conoces bien por cada cabeza De quien amase Tú conoces bien por cada cabeza De quien amarle Y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui una gasaño Y soy el guardián de sus sueños, amor, la quiero a morir Es destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Gracias por ver el video